Olvídate de eso, eso de eso, que gana es fácil, es sin problema llevarle el sexo Olvídate de eso, eso de eso, olvídate de eso Olvídate de eso, eso de eso, que gana es fácil, es sin problema llevarle el sexo Yo no voy a cantar temas reales de género Eso de eso, olvídate de eso Hey na' que es como un, como un, como un, como un El sexo, yo no me he dejado ni un beso Véntame bien, si tú te pasas, me parezco, lo merezco cabrillo Olvídate de eso, yo cuando yo me crezco Conmigo lo que gano lo desaparezco Olvídate de gánate, vacídate, cuérate, cuérate, me quítate cuando te me puse fresco Olvídate de eso, tengo que ponerme a tu lado, si tú me dejas rodeado, nunca hay progreso Olvídate de eso, siempre la misma flecha era siempre de verdad cuando empiezo Olvídate de eso, no quiero que me suene, lo hice con los corazones, eso es un proceso Olvídate de eso, si tú solo me dejara probar una vez, jamás, pero ni eso Olvídate de eso, eso de eso, que gana es fácil, es sin problema Olvídate de eso, que gana es fácil, es sin problema Olvídate de eso, eso de eso, que gana es fácil, es sin problema ¡Amén!